Música Música Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, efectivamente hoy es nuestra última sesión, nuestra última jornada de este seminario y bueno, digamos, hemos, como dijimos al comienzo, abordado un tema muy amplio y muy complejo de modo que lo que hemos podido trabajar en estas tres jornadas es un panorama, yo diría, un panorama ¿no? Es decir, un panorama general donde hemos marcado, puntualizado algunos conceptos, algunos aportes, algunas, digamos, iniciativas también que están ocurriendo en este campo, pero evidentemente la profundización en el tema sería muy conveniente para aquellos que se estén interesando en este tema y desde ya, ya les adelanto que pueden contar conmigo y con mi equipo si van a querer seguir adelante y por ejemplo, recurrir a alguna bibliografía yo no traje justamente para estas jornadas una, creo que sí había mandado una lista de bibliografía pero en todo caso, ustedes tienen, y las personas que están también por ahí viendo esta jornada en línea pueden dirigirse a la cátedra y ya sea yo misma o si no parte de mi equipo, dentro de lo que podamos porque a veces hay temas que no contamos con la información mucha de la bibliografía está en inglés o en francés, pero sobre todo en inglés de modo que, bueno, pero si ustedes van a querer alguna profundizar ya saben que pueden contar lo mismo si van a iniciar algún proyecto de investigación o de docencia o de acción o lo que fuere en este campo bueno, sería también, sí, nosotros estamos disponibles o abiertos a poder colaborar con ustedes al terminar, a través de LIS le vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos no es un cuestionario, es simplemente una serie de preguntas que yo misma quiero saber como feedback o sea, yo quiero, hemos tenido tan poco tiempo para interactuar digamos, ha sido una jornada, yo me la imaginaba originalmente, ilusoriamente mucho más participativa de lo que fue, por el escaso tiempo que tenemos ¿no es cierto? pero la idea es que yo pueda recibir un feedback honesto de parte de ustedes de qué es lo que les interesó, de qué es lo que les gustó más si hubo algunos temas o cosas que no satisfacieron, satisfacieron sus expectativas y sobre todo, esto me interesa, pero además me interesa saber si algo de lo que hemos visto acá o estos temas puede o va a ser, o ustedes creen que puede estar vincularse a la tarea que ustedes hacen o a la que pueden llegar a ser en un futuro o sea, la incidencia que podemos tener en el trabajo de ustedes bueno, entonces vamos a ver el no sé por qué no se ve esto no, ahí estamos bueno a mí me gustaría que como como inicio presten atención a la imagen que hay ahí nada más que les pido que presten atención a esa imagen y todo lo que les sugiere esa imagen, ¿verdad? porque después vamos a hacer alguna referencia a esa imagen como ustedes han visto en todas las presentaciones hay imágenes y no son decorativas nosotros no usamos nosotros usamos imágenes que tienen algo importante que decirnos respecto de los temas que estamos trabajando entonces mantengamos esa imagen ahí y luego la vamos a ir retomando bueno voy a comenzar con algunas preguntas y les voy a dejar unos minutitos nomás para que ustedes las piensen nada más que las piensen no les pido que las escriban ni nada, simplemente que las piensen yo no me veo aquí estamos bueno, la primera es hemos estado conversando sobre la sociedad del conocimiento a veces hemos utilizado el nombre sociedad de la información otra vez sociedad del conocimiento hemos dicho que son nombres que se suelen usar indistintamente pero que son diferentes que aluden a realidades diferentes ¿no es cierto? que sociedad de la información alude fundamentalmente al aspecto tecnológico mientras que sociedad del conocimiento alude a digamos el entorno sociocultural político económico dinamizado por las tecnologías pero no alude específicamente a o pone el eje en el desarrollo tecnológico ¿no? está ahí pero es es parte de un contexto mayor ¿verdad? esta es una diferenciación que hace la UNESCO pero también la hacen muchos otros autores cada uno con su enfoque pero de todas maneras esa es la gran diferencia hablar de sociedad del conocimiento aunque obviamente considera las tecnologías no tiene en general un enfoque como hablábamos de determinismo tecnológico ¿no? se acuerdan que decíamos que los estudios de género junto con muchos otros estudios que trabajan o tratan de interpretar este nuevo escenario social y económico en el que vivimos tienen una una postura de la tecnología es la que crea es la que produce crecimiento o sea el determinismo tecnológico hablando de sociedad del conocimiento esto está no no está no es no es la manera de mirarla ¿no? es reconocer el potencial que tienen las tecnologías pero es verlas dentro de una dinámica de muchísimos otros factores ¿no? bueno pero en todo caso si es importante que pensemos porque hemos recorrido hemos visto que tiene potencialidades hemos visto alguna de esas potencialidades también hemos visto alguno de esos por lo menos mencionado alguno de sus riesgos algunas de sus mistificaciones también ¿no? que sobre todo ayer hablábamos un poco de esto hoy vamos a trabajar un poco más sobre esto pero en todo caso es muy interesante yo creo trabajar o pensar en en prospectiva ¿no? ¿cómo será el futuro de esta sociedad del conocimiento? ¿cómo la imaginamos? porque evidentemente esto también nos puede ayudar a posicionarnos frente a esta a esta este espacio que va cambiando tan aceleradamente ¿no es cierto? es como que el futuro se nos viene ¿no? se nos 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 golpea pero quizás podamos tomar una cierta distancia y pensar en ese futuro y cómo creemos que va a ser o cómo también podemos buscar información ya sobre los anticipos que hay acerca de ese futuro de la sociedad del conocimiento anticipaciones que pueden ser también mistificaciones que pueden ser también construcciones muy imaginarias algunas de las cuales son muy optimistas otras muy pesimistas otras están en el medio pero yo creo que además de esto que hablábamos de cómo nos situamos en estos entornos es importante también proyectarnos en estos entornos ¿no es cierto? la la segunda pregunta como para que se la vayan pensando ¿no? es bueno muy bien dijimos también que si bien una tendencia que se registra en la participación de las personas es hacer consumidores pasivos de las tecnologías que nos llegan así constantemente en verdad uno de los importantes desafíos es abandonar esa posición de consumidor pasivo y poder tener una actitud analítica una actitud crítica una actitud reflexiva una actitud responsable en nuestro comportamiento en esos entornos ¿no es cierto? por eso es que decíamos la pregunta que yo les hago quizás para pensarla es cada uno de nosotros ¿qué necesitaría hacer y proponer? ¿no? es decir somos si vamos a estamos en ese mundo entonces para que esta sociedad del conocimiento sea más inclusiva más colaborativa más creativa más segura y más abierta y más abierta a la pluralidad de voces ideas y visiones alguien me podrá decir pero esto ya ocurre pero habíamos visto que no ocurre o sea que esto es más bien una utopía podríamos decir que una realidad o sea ¿hay muchas más voces? sí no todas las voces hay distintas visiones sí no todas las visiones algunas tienen son más hegemónicas que otras que otras ¿no es cierto? entonces bueno ¿qué podemos proponer? ¿qué podemos hacer en estos entornos? y por último ¿cómo aprovechar la potencialidad de los entornos digitales para lograr esa meta? es decir no es desde fuera sino es desde dentro mi provocación desde dentro de estos entornos que indefectiblemente son los que vivimos o vivimos gran parte de nuestra vida ¿qué podemos hacer desde el uso de las tecnologías como hablábamos ayer también para tener una participación más activa más responsable y bueno y más creativa sobre todo ¿no? entonces dejo estas preguntas flotando en el ambiente en este momento y vamos a ver algo bueno yo hoy voy a trabajar en un tema en una línea de esto que a mí me parece muy importante sobre todo para ver las cuestiones digamos para ver cómo estos nuevos entornos las tecnologías van reproduciendo en muchos casos no en todos van reproduciendo un mundo a pesar de toda la innovación de todo yo tenía un video maravilloso para mostrarles y lamentablemente no lo puedo hacer pero no sé a lo mejor al final puedo hacerlo pero ¿qué prometen las tecnologías? porque es un video irónico muy irónico hecho por un artista de NetArt que bueno que cuenta digamos ¿qué prometen las tecnologías? eso que hablábamos ayer el reino de la felicidad del progreso del futuro todo es futuro todo es futuro o sea todo es lo joven el pasado es algo que hay que abandonar el presente es algo que hay que también digamos también ir abandonando lo más rápidamente posible es como la velocidad si no se sube a esa velocidad queda fuera del mundo como hablábamos el otro día entonces bueno ¿qué nos prometen y cómo al prometernos o que por ejemplo uno de los medios es a través de la publicidad de qué manera se reproducen los estereotipos de género? bueno esta es publicidad gráfica y solamente les pido porque no lo voy a no voy a decirles a ustedes lo que ya está es obvio porque ahí se ve quiero que miren cómo se anuncian en este caso los celulares cuando aparecen unas mujeres y qué pasa cuando aparece ese hombre y cuál es el mensaje que tienen todo bajo control que es también otra de las promesas de la tecnología o sea vamos a tener todo bajo control toda nuestra información todos nuestros contactos bueno y observen qué pasa con es un objeto casi decorativo fíjense en una que es como si fuera un collar que tiene su este su su celular es un objeto decorativo y bueno y alguna casi es un implante fíjense la de los senos grandes el móvil es como si fuera un implante así como probablemente esos senos sean implante el móvil es un implante entonces bueno esta es no todas las publicidades tienen estos mensajes pero digamos este es un un plano de la realidad ¿no? un plano discursivo simbólico que es importante tomar en cuenta porque así vamos vamos también esto va determinando nuestra relación con las tecnologías ¿no? bueno ellas tienen uno él tiene un montón fíjense lo que tiene tiene de todo tiene un ipod tiene una computadora ahí está el teléfono celular etcétera y tiene todas ellas tienen uno y muy relacionados con el cuerpo ¿no? son parte del cuerpo de las mujeres bien vamos ahora a ver unos videos que son muy este impactantes diría yo bueno Good luck on figuring out which buttons of mine to push. And by the way, my vibrating features have been disabled. All you have to do is just touch me and you'll have the time of your life. But I'm multi-layered, well-rounded for multiple players, and ready to rule your life with all my multi-applications and multi-ambitions. I am large and in charge. I'm just peppy. Yeah, well people know I mean business by how expensive I am. Good things cost good money. I'm cheap and fun. Have you ever even heard of the Blu-ray? It's the future! High definition, a viewing experience like you've never seen! Ugh! See you soon. No. The WI. The WI. It's the case. The WI. Did you understand the message? No? Well, ah no, I have to take a escape a here. There it is. Well. hay que volver a mirarla de todas maneras, todas estas presentaciones van a estar en el sitio web de la cátedra pero a mi me parece fabulosa una es la más diestra pero obviamente la más diestra es la menos femenina en los estándares convencionales es la gorda es la fea y es la que sabe más las tecnicalidades y la otra, bueno, es el estereotipo de la sexy tonta, digamos que, bueno que se divierte es decir, y que muestra, yo creo que lo peor de los estereotipos femeninos bueno, pero hay que mirarla porque están dos mujeres están dos mujeres no es un hombre o una mujer hay una que sí sabe y que sí habla de que cómo es la Wii etcétera pero esa es una gorda fea fea en que estándares convencionales ¿no es cierto? bueno entonces me parece interesante que o sea, si después lo pueden volver a ver etcétera bueno yo tengo muchas de estas porque la verdad que las he ido como coleccionando han ido cambiando pero tenía una que era maravillosa lamentablemente no la no encontré el 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 como pasárselas bueno bueno esta esta quiero que presten mucha atención por favor porque esta es no sé si es el colmo pero está cerca del colmo no sé si es positivo o positivo es un es un iPod shuffle so ¿me estoy pregnant o? o? sí sí estoy pregnant es un niño oh my gosh oh my gosh ¿entendieron claramente? o sea ella es tan tonta que confunde un iPad test con un iPod y él la complace digamos este hace más tonta todavía porque en lugar de de rectificar ese posible confusión en fin no 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 en fin que es una tonta bueno será muy graciosa la gente lo han hecho publicitarios para divertirse mucho pero en realidad uno mirándolo bien se da cuenta que es lo que está pasando ahí ¿no? bueno entonces bueno muy bien ahora vamos a ver vamos a ver la otra cara de la moneda o sea vamos insisto yo no pretendo afirmar que esta es toda la imagen de la publicidad no de ninguna manera pero eh ustedes presten atención eh y van a ver que hay mucha publicidad que lo que llamamos sexista es decir que reproduce estereotipos de género digamos tanto para mujeres como para varones porque él es el que sabe el que sabe todo él es el el como una especie de padre comprensivo de una niña tonta ¿no es cierto? o sea también es un estereotipo de masculinidad ¿verdad? bueno ahora vamos a ver que pasa cuando los grupos de mujeres tanto del mundo académico como de las activistas como del mundo de las ONGs o del mundo de las organizaciones internacionales que trabajan en los derechos de las mujeres etcétera digamos intentan dan pasos avanzan hacia apropiarse de estos espacios y lo que se denomina engenerarlos engendering o sea ya tienen estos códigos de género tradicionales pero se trata de digamos volcar en estos espacios otras miradas otras propuestas otros mensajes que tienen que ver con lo que los estudios de género han aportado a la comprensión de esto de la tecnología y de estos entornos en términos de Nancy Fraser esto que vamos a ver ahora vamos a empezar a ver varias cosas Nancy Fraser usa un concepto que a mí me gusta ¿la han leído Nancy Fraser? ¿ustedes? bueno a mí es una autora que me gusta mucho yo creo que es bueno tiene muchas cosas muy interesantes y sobre todo muy útiles pensando en políticas públicas ¿no? bueno pero Nancy Fraser usa un concepto que a mí me gusta muy importante que es el de contraesferas públicas subalternas contraesferas públicas subalternas ¿a qué se refiere? se refiere bueno realizando digamos prácticas sociales de grupos marginales o marginalizados diría yo como mujeres trabajadoras afrodescendientes inmigrantes homosexuales lesbianas Nancy Fraser plantea que ellos que todos estos grupos han ido creando no solo en el espacio virtual en el espacio real digamos por decir así contraesferas públicas subalternas como arenas discursivas paralelas donde miembros de grupos sociales subordinados inventan y circulan contradiscursos y formulan interpretaciones oposicionales de sus identidades intereses y necesidades ¿no? a modo de ejemplo menciona proyectos alternativos feministas que puede estar fuera de las como librerías revistas revistas redes de video programas académicos de estudios de género festivales de comunicación alternativos y blogs sitios espacios diversos donde han ido introduciendo temas que no estaban por eso digo la pluralidad de voces y la pluralidad de visiones y de demandas también temas que no estaban en la arena de discusión pública como la violencia basada en patrones de género el acoso sexual los temas que hablábamos ayer el tema de la corresponsabilidad en el cuidado como muchísimos otros es decir aunque esas cuestiones no logren como hablábamos también ayer una dominancia o una sí una atracción o una respuestas positivas respuestas digamos adhesiones como pueden lograr los que son los digamos los los discursos más hegemónicos obviamente pero sin embargo están o sea han entrado en en estos en estos espacios ¿no? en la internet entonces yo creo que le da valor Nancy Fraser no es la única que habla de esto ahora vamos a ver posiciones mucho más radicales pero a mí me gusta mucho el que Nancy Fraser no se equivoque desde mi punto de vista al decir que son contraesferas públicas subalternas ¿no? o sea sean contraesferas pero son subalternas ¿verdad? entonces esa dinámica entre lo hegemónico y lo subalterno me parece que es una de las cosas sumamente interesantes de analizar ¿no? bueno yo acá les puse algunos ejemplos hay miles ¿no? ¿verdad? de cómo como sea cómo ha sido el avance de estos grupos creando estas contraesferas ¿no? sitios webs y entornos la wiki género por ejemplo no sé si saben que hay una wiki género bueno esto les recomiendo también buscarla porque justamente como oposición diría y también como construcción alternativa en realidad ha salido digamos surgió hace unos años creo que eran unos 5 años una iniciativa de hacer una wiki desde el enfoque de género entonces hay definir incluso las mismas temas que están en la wiki pero con otras interpretaciones y aportar otros temas todavía no es la wiki que nosotros podemos acceder pero es muy interesante nosotros hemos contribuido desde Argentina ¿no? ha habido reuniones y demás bueno dentro de lo que hemos podido y hemos tenido tiempo hemos contribuido a ir nutriendo esa wiki género ¿no? me parece también una digamos una iniciativa interesante el arte digital feminista es un gran espacio y realmente recorrer los 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 sitios de arte digital feminista es bueno es sumamente yo se los se los recomiendo porque bueno porque justamente porque hay es un digamos si es que está dentro de las vanguardias pero al mismo tiempo dentro de las vanguardias artísticas tiene una mirada particular ¿no? una mirada singular y una creación de una vanguardia singular que tiene que ver justamente con las propuestas o las miradas las múltiples miradas feministas ojo las múltiples miradas feministas esto que está acá que yo les puse es de una asociación de mujeres españolas que se llama arte final que la que la pueden googlear y que esto es un video que ellas hicieron que se llama e virgenes siempre es muy irónico e virgenes ¿no? entonces digamos es como apropiarse y resignificar lo que el discurso patriarcal digamos le propone o le plantea como características valoradas a las mujeres y a partir de una mirada distinta ¿no? pero hay cantidades de cosas en este en este plano esta es una campaña que hicimos nosotras nosotros digo la cátedra para ustedes saben que hay un día del 8 de marzo y aprovecho para comentar algo al respecto del 8 de marzo el 8 de marzo señoras y señores no es el día de la mujer a secas es el día de la mujer trabajadora y a mí me gusta que me regalen flores ¿verdad? pero en realidad es un día en que se honra el trabajo y se honra la contribución de las mujeres trabajadoras entonces tiene una historia el 8 de marzo que no se la ustedes la pueden encontrar que tiene que ver con un hecho dramático ocurrido creo que en un incendio donde se murieron obreras en la época de la gran depresión en Estados Unidos y se quedaron claro las encerraron entonces es un homenaje a las mujeres trabajadoras entonces les digo por eso a veces cuando yo veo estas celebraciones que me invitan también un montón de el día de la mujer yo siempre voy a decir algo que tiene que ver con esto es decir además de recordar cómo surge también de qué vamos a hablar o sea de qué vamos a reflexionar ¿no es cierto? y bueno en fin es una pequeña acotación al margen a propósito de este 8 de marzo que se viene regalen flores que está muy lindo pero si quieren o si no quieren no pero no es que se celebra la esencia femenina ¿no? en su pureza maravilla etcétera etcétera bueno entonces nosotros para un 8 de marzo hicimos esta campaña que es la de creadoras de tecnología si quieren también está en el sitio web nuestro o sea que lo pueden lo pueden mirar pero yo quiero detenerme acá en el ciberfeminismo o ciberfeminismo bueno esta es una corriente vieron que hablamos de muchas corrientes yo lo mencioné no voy a tener tiempo de desarrollar todo lo que es el ciberfeminismo que es una corriente yo diría muy radical muy radical dentro del feminismo pero quiero hacerles simplemente algunas si es que voy a poder espérense un minutito quiero leerles algo un momentito bueno una de las creadoras fundacionales es Donna Haraway ustedes se acuerdan si se acuerdan que una de las preguntas era por qué yo no o qué pensaba yo o por qué no usaba la posición de Donna Haraway en las investigaciones bueno Donna Haraway a mí me gusta mucho el trabajo de Donna Haraway y es una es una postura política la de Donna Haraway es intelectual por supuesto es una política del conocimiento pero no es no voy a usar Donna Haraway para ver si hay las brechas digitales digamos uno tiene que usar distintos marcos teóricos dependiendo obviamente cuál es la la a qué se está dedicando en ese momento Donna Haraway lo que hace es con una ironía impresionante yo les voy a leer solamente una pequeña cosa una pequeña parte ella hace el manifiesto Cyborg el manifiesto Cyborg este manifiesto que es de los años 90 que es muy irónico blasfematorio digamos y ella reivindica el valor yo diría político deconstructivo contrahegemónico de la ironía ella habla de qué es el Cyborg ella dice el Cyborg es un organismo cibernético un híbrido de máquina y organismo una criatura de realidad social y también de ficción también no o sea ella digamos es contra los dualismos o sea aquí hay una propuesta que cuestiona los dualismos dice la realidad social son nuestras relaciones sociales vividas nuestra construcción política más importante nuestras relaciones sociales vividas un mundo cambiante de ficción a la vez los movimientos internacionales feministas han construido la experiencia de las mujeres y asimismo han destapado descubierto este objeto colectivo crucial tal experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia la experiencia de las mujeres la experiencia la liberación se basa en la construcción de la conciencia de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible el cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo se trata de una lucha pero las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica entonces dice la ciencia ficción contemporánea está llena de cyborgs criaturas que son simultáneamente animal máquina que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales la medicina moderna está así mismo llena de cyborgs de acoplamiento entre organismo y máquina todos somos cyborgs cada vez que tenemos tenemos alguna cosa un implante o en nuestra dentadura digamos tenemos una tecnología insertada en nuestro cuerpo más o menos cada uno de ellos concebido como un objeto codificado en una intimidad y con un poder que no existía en la historia de la sexualidad el sexo del cyborgs restaura algo del hermoso barroquismo reproductor de los helechos e invertebrados magníficos profilácticos orgánicos contra la heterosexualidad bueno lo voy a dejar por acá porque vale la pena leerlo todo y tranquilamente y conversarlo y discutirlo pero lo que me quiero referir así como como síntesis el ciberfeminismo que esto que dice que ustedes ven acá que es BNS Matrix Matrix es un manifiesto también que hacen unas feministas muy jóvenes australianas en digamos en 1997 perdón en fines de los 90 y un poco en homenaje a Donna Haraway y que la llaman el manifiesto ciberfeminista del siglo XXI que está como dije realizado como homenaje a Donna Haraway y lo que plantea digamos que es es una respuesta a la cultura popular del videojuego internet y especialmente a la noción de cyberpunk dominante en ese momento masculina si la nueva raza dicen ellas de tecno vaqueros podría sorprender también podría ser los de las girls con toda la o sea las seres las de las girls ¿no? o sea de las de las niñas aguerridas que no no temen digamos estar dentro de ese mundo y producir digamos un contradiscurso el ciberfeminismo bueno utilizó un estilo irónico abrazó la política de identidad y género haciendo fluir las no identidades florecidas mediante el medio digital y acá viene lo de la imagen el lugar del cuerpo femenino sería el de una mujer online de frontera creando nuestros mundos virtuales propios y colonizando el mundo amorfo del ciberespacio para Donna Haraway no digamos lo que se rompe es la disociación entre cuerpo digamos máquina naturaleza ¿no? es la fluidez entre lo que sería el cuerpo femenino o masculino la máquina sería todo lo tecnológico y el mundo natural ¿no? es muy complejo por eso para profundizarlo tendría que dedicarnos tenemos que dedicarnos mucho quizás mucho más de una clase pero por lo menos quiero que tomen atención a esta corriente que es digamos desde los estudios que vimos apoyados en la igualdad de oportunidades y en el acceso de las mujeres al mundo construido por los varones como un derecho y como una oportunidad que es una posición al ciberfeminismo hay un abismo en la comprensión de de cómo se expresan las desigualdades de género y sobre todo el accionar político no se trata de acceder se trata de transformar radicalmente ese mundo radicalmente y es un cuestionamiento profundo de por ejemplo del binarismo hombre-mujer masculino-femenino del binarismo cuerpo-máquina del binarismo humanidad o racionalidad humanidad y naturaleza sociedad y naturaleza o cultura y naturaleza entonces es una posición muy radical yo considero por lo menos en mis investigaciones yo no voy a partir de allí porque yo estoy mirando otras cosas pero creo que sí es una señal de alarma una alerta diría yo una alerta teórica sobre todo sobre el tema del binarismo los binarismos que terminan finalmente esencializando realidades cosificando realidades ¿verdad? o sea aunque lo pensemos como construcciones socio-históricas pero al ser binarias es se cosifica es como una ironía también termina siendo como dice otra autora un esencialismo culturalista en el sentido de bueno estos son los estereotipos masculinos estos son los estereotipos femeninos este es el varón esta es la mujer y eso tiene que ver les recuerdo el video también que yo les pasé en la primera clase ¿se acuerdan? de que uno de ustedes dijo vieron como fugaban esas imágenes mientras ella decía el hombre de tal el hombre de tal y eran imágenes pero ninguna era una eran múltiples eran múltiples y fugaces ¿se acuerdan? y habla de esa una identidad múltiple ¿no? el cambiante y fugaz y hablaba de también de bueno de en fin de muchas otras cosas que ya lo analizamos pero bueno esta corriente que es apasionante no quería dejar por lo menos sí adelante y solo quería aclarar algo bueno comentar algo creo que dijeron que estaban encendidos los micrófonos es un concepto que a mí me ha ayudado y para ayudar a creo aclarar un poco lo que trabajábamos ayer con lo que unirlo con hoy creo que cuando pensamos en la tecnología sobre todo en internet pero no exclusivamente se nos presenta como algo completamente desligado del cuerpo exacto sobre todo la escritura porque bueno bien vimos que las imágenes bueno no llaman a la idea del cuerpo pero la escritura que puede ser anónima que puede ser que vamos son voces sueltas pero también estos conceptos de ser inclusive de ser abierto horizontal claro cuando pensamos que detrás de todo eso si hay cuerpos si hay seres humanos empezamos a entender que las mismas inequidades que existen fuera de la tecnología ahí están entonces quería compartir eso como una forma de reflexionar en esto si te agradezco lo que planteas efectivamente es la ilusión del no cuerpo el no encarnamiento no es la carne entonces acá hay carne carne y máquina pero interconectados entrelazados una manera distinta de entender el cuerpo también bueno pero vamos a ir un poco vamos corriendo quiero mostrarles algunas aplicaciones que han hecho digamos hemos visto teorías hemos visto sitios de arte y teoría conexión acá quería mostrarles ¿se acuerdan que hablamos de alguna aplicación que a mí me pareció esta me parece sumamente interesante que es Trollbusters que la hicieron bueno acá dice International Women's Media Foundation que bueno que lo que busca esta aplicación es enfrentar el problema del acoso sobre todo a las periodistas ¿no? mediante la creación de una plataforma donde las periodistas que han sufrido acoso cibernético pueden introducir la URL de los mensajes ofensivos para localizar al troll mediante el uso de estas tecnologías en realidad mira acá me había olvidado de esto lo desarrollaron estudiantes de la Universidad de Ohio Trollbusters identifica los nidos de trollers y comunidades de agresores que se aglutinan en torno a un tema particular y la víctima la víctima de estas mujeres periodistas reciben apoyo también por parte de su comunidad en línea que contrarresta la avalancha de mensajes abusivos con mensajes positivos hablábamos el otro día creo también de las redes de mujeres ¿no? del papel que juegan las redes de mujeres creo que lo hablamos fuera de la clase por ejemplo las redes conectadas por Whatsapp ¿no? que tienen en algunos casos hay una diversidad enorme pero en algunos casos cumplen un papel solidario en relación a por ejemplo a mujeres que sufren o acoso o violencia o alguna situación de salud o un problema de salud digamos diversos temas ¿no? o sea el uso en este caso del Whatsapp por ejemplo puede ser otra cosa pero ya no para lo que hablábamos de estas cuestiones más de demostración o de banalización sino que tienen una finalidad de apoyo y de solidaridad la solidaridad y el apoyo entre mujeres siempre ha sido una cuestión muy valorizada muy propia del feminismo ¿no? la construcción de la solidaridad femenina la solidaridad entre mujeres bueno el trollbuster busca convertirse en una campaña de concientización sobre el impacto del acoso cibernético está en inglés pero se va a lanzar en español yo creo que es muy interesante hay muchas cosas contra el acoso pero a mí me gustó esta porque justamente va a un sector de mujeres que tienen mucho poder que por lo menos podrían tener que son las mujeres periodistas las mujeres de los medios ¿no? que muchas veces cuando yo tengo muchas colegas amigas que cuando hacen una una nota relacionada con algún tema digamos no sé relacionados con transgénero incluso sobre violencia cuestiones de sexualidad cuestiones de violencia cuestiones de digamos reivindicativas de la de la situación de la mujer etcétera digamos temas que son que son conflictivos son muy acosadas muy acosadas entonces muchas a veces que son personas muy comprometidas hay temas que no tocan que no se animan a tocar no se animan a escribir sobre ellos ¿no? porque la reacción es es muy brutal entonces bueno entonces esto me pareció que era un buen apoyo para las mujeres para continuar para poder desempeñarse en este sentido por eso se las traje pero hay hay montones bueno esto es algo que hemos hecho nosotros la cátedra que es un programa de inclusión digital con enfoque de igualdad de género un programa para la formación y la acción y la traje porque lo hicimos hace unos años ya en varias en varios municipios de Montevideo Montevideo saben es la capital de Uruguay en varios no municipios sí en varios municipios de Uruguay y en varios barrios de Montevideo había una política del gobierno en ese momento de centros comunitarios de alfabetización digital ¿no? entonces nos llamaron para que nosotros pudiéramos ayudar a formar a los tutores y tutoras que estaban ahí antes de poner en marcha bueno nosotros dijimos bueno sí podemos ir pero siempre y cuando nosotros no nos restringamos porque es que vamos a enseñar a un tutor a que le enseñe a otro cómo manejar la computadora o sea el asunto es ver otras cuestiones que como hablábamos que tiene que ver con la ciudadanía que tiene que ver con el derecho a la privacidad con el derecho a la libertad de expresión que tiene que ver con la identificación de la discriminación del sexismo o sea digamos ese es el paquete con el cual vamos a trabajar con estos tutores para que sean tutores que vayan más allá de estas cosas bueno fue una experiencia muy interesante tuvimos encuentros presenciales y el resto fue todo en línea el taller virtual se llamó con el mouse en la rayuela esto es una alegoría conocen rayuela de Cortázar por supuesto o sea que ahí estábamos jugando con esta idea de la rayuela que a mí me parece bueno primero que es una novela que me fascina pero además creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de redes y también de digamos de movilidad entre pasado presente futuro digamos esta idea de mosaicos de realidad que se compaginan de distinta manera entonces me parece que por eso le pusimos ese con el mouse de la rayuela bueno en fin no lo voy a leer todo ustedes lo van a poder leer después pero lo que sí me interesa es decir que después las personas que tomaron ese curso ya no los tutores sino las personas de la comunidad personas de muy escasos recursos en muchos casos personas mayores personas muy jóvenes fue muy heterogéneo la gente que venía hizo unos proyectos fascinantes realmente bueno porque digo gente de muy bajo nivel también educativo en muchos casos uno es una revista digital no la voy a leer todo porque ustedes pueden hacerlo pero que me pareció muy interesante porque era un grupo de alumnas y la idea era dar a conocer su pueblo su historia las necesidades actuales de su pueblo o sea no era bueno una cuestión individualista tenía que ver con lo que se llama en inglés es ICT4D las tecnologías para el desarrollo para el desarrollo o sea el uso de las tecnologías para en este caso para el desarrollo de la comunidad bueno el otro por venir a la vanguardia también a unas mujeres jóvenes en situación de exclusión social bueno también en fin hicieron varias cosas no me acuerdo bien una que me encantó que la hicieron señoras mayores de otra comunidad que se llamó Babushka y Tix que era un rescate de la tradición gastronómica y el turismo es decir una vez que aprendieron armaron un blog ellas para eran migrantes descendientes de migrantes rusos entonces tenían todo un conocimiento muy grande de la cocina rusa entonces bueno era algo que ellas podían aportar y compartir y contar y socializar y tenía que ver con también con el propósito que se logró era incrementar el turismo a esa comunidad porque ahí podían encontrar a esas mujeres también que les iban a contar cómo se hacía el Gifiltefish digamos o sea que fue una cosa muy interesante en términos de lo digital y también el mundo real el uso de las TIC para el desarrollo de las comunidades bueno no voy a pasarlo porque hay muchas cosas bueno estoy trabajando ahora con como estamos les mostré iniciativas ¿no? varias de las a través usando el arte y usando las tecnologías para el desarrollo comunitario para las campañas etcétera ahora voy a pasar un poquito así muy rápido sobre dos investigaciones que nosotros hemos hecho que las comparto rapidísimamente una como creo que se las anuncié varias veces es sobre mujeres en lugares de decisión en la industria del software que le hicimos en tres países Argentina Costa Rica y Colombia que lo que nos interesaba era ver dos cuestiones las políticas medidas y programas públicos y empresariales para promover la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones en la industria de software y servicios informáticos comparando América Latina y Europa es decir hay políticas de promoción de las tecnologías que atienden o que tienen que están permeadas por el análisis de género o no bueno lamentó como es previsible si las hay en Europa pero hay muy pocas en América Latina pero bueno la idea era poder tener evidencias de esto y también saber cuáles eran buenas prácticas en Europa en términos de estas políticas que hay no hay muchísimas pero hay muchas de modo tal de poder luego como les dije incidir en la creación de este tipo de políticas en nuestra región y luego entrevistas a mujeres en profundidad mujeres en altos puestos de decisión que sería también para contarles muchísimo para mí fue una de las investigaciones que me movilizó más en estos últimos tiempos yo a pesar de que siempre cuento lo mismo pero es real bueno a mí me encanta investigar me gusta la docencia también pero la investigación es algo que me apasiona mucho y aunque yo dirijo las investigaciones pero siempre yo hago algo de campo porque yo no creo que uno pueda entender una realidad sentada en un escritorio y leyendo lo que las investigadoras van y recogen en la realidad algo del campo hago entonces he hecho entrevistas a estas mujeres y fue una investigación que me impresionó mucho mucho por lo que llamaríamos yo llamo es una cosa que yo planteé hace muchos años el espejismo de igualdad la ficción de igualdad y la que tienen las mujeres que llegan a estos lugares de decisión y la ficción de igualdad el espejismo de igualdad y la lo que llamamos como unos la idea de las representaciones de sí como mujeres privilegiadas mujeres privilegiadas que digamos por su condición por concebirse a sí mismas como mujeres privilegiadas y diferentes del conjunto de las otras mujeres no reconocen las discriminaciones que existen que en general por supuesto no se expresan las discriminaciones de una manera evidente es muy raro que haya o la o la que uno encuentre en empresas muy hipster digamos este tipo de cosas porque no hay uno entra no voy a decir las cuales pero entra y es todo parece holgorio y todo parece la igualdad pero hay muchísimas y bueno como estar en una posición de decisión ganando muy buenos salarios etc y esta idea de de logro y de excepcionalidad es la mujer excepcional la mujer excepcional les impide ver las desigualdades y sobre todo las micro desigualdades hay una naturalización de las micro desigualdades entonces esta es porque aquí imagínense ya no se trata como en otros casos de incluirlas están 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 allí pocas están en los más altos puestos pero algunas están entonces están entonces bueno tengo relatos de las entidades de paso les digo está publicada así que también después les puedo dar el link para la publicó Cepal la hice para Cepal en realidad y ustedes van a ver también ahí en las que como como ellas justifican situaciones de discriminación que ocurren en sus empresas bueno les estoy bueno y ahora esta es una investigación mucho más tiene más años tendrá unos 5 o 6 años que también hicimos una investigación multifocal que la hicimos en ¿cuántos países? también a ver la hicimos en Colombia Argentina Costa Rica Uruguay Uruguay y creo que me falta una me puede faltar una bueno y que bueno se llamó del dicho al hecho equidad de género en el acceso y usos de internet por parte de la juventud latinoamericana ¿no? bueno lo que buscábamos era tener una investigación acción ¿no? para la acción era fortalecer las capacidades de las organizaciones juveniles sociales y de mujeres para realizar proyectos sobre juventud y TIC o sea no trabajábamos con los jóvenes sino que nuestro objeto de análisis eran las organizaciones que tenían programas dedicados a los jóvenes de entre comillas alfabetización digital entonces era este nosotros íbamos a ver con qué criterios con qué concepciones y con qué visiones de la tecnología con qué representaciones de la tecnología y de la juventud ellos encaraban estos programas de alfabetización digital con mucho respeto por todo lo bueno que hacían pero la idea era ver cuáles eran esas ideas que guiaban proyectos y acá te hay un esbozo de tipología esta es de la gente que estaba haciendo esto lo que nosotros llamamos los proyectos rescate estamos claros organizaciones que se dedican a trabajar con jóvenes mujeres y varones de sectores marginalizados populares para que adquirieran las habilidades tecnológicas la alfabetización digital o tecnológica entonces cómo las concebían esos proyectos esos programas uno que era el proyecto que llamábamos tipología rescate es decir ellos iban con la idea y con el propósito pensando que las TIC pueden per se o sea el determinismo tecnológico que veíamos evitar que los jóvenes considerados en riesgo social caigan definitivamente en la pobreza y la exclusión con toda la buena voluntad del mundo ¿no es cierto? decir bueno los vamos a enseñar a esto entonces estos chicos pobres van a dejar de ser pobres o no van a ser tan pobres de esto amigos y amigas hay muchos proyectos y muchos están apoyados impulsados y financiados por las por las empresas el mundo corporativo y muchos también por los bancos y también por los gobiernos entonces esto es una ficción es decir esto es una ficción pero bueno es lo que llamamos los proyectos rescate los otros son los proyectos que nosotros llamamos de ciudadanización y desarrollo de lazo social es una es un punto de partida completamente diferente ¿no? entonces aunque les enseñaban pero les enseñaban dentro de a usar aprendían pero dentro de un de un proyecto educativo proyecto educativo sistémico digamos donde también tenía que si el propósito era que el acceso a las TIC era una propuesta más amplia para incentivar la organización e interacción entre los jóvenes y empoderarlos como sujetos de derechos e integrantes activos de sus comunidades entonces la cuestión de las fines de la pedagogía era diametralmente opuesta y los otros eran lo que llamamos como tipología los proyectos trampolín que es otra representación de las TIC ¿no? el rescate de los pobres es una el trampolín es las TIC como herramientas que propulsan el progreso laboral y el éxito individual de los jóvenes ¿no? o sea bueno cuanto más saben de las TIC más mejores empleos van a tener mejor eso es una ficción también porque otros estudios que no hemos hecho nosotros pero han hecho otras personas digamos o sea sí pueden ser data entry como no si saben usar pero la ilusión de que van a entrar a Google a Microsoft bueno olvídate o sea si eres un chico joven o una chica joven que viene de barrios populares que a lo mejor ni siquiera terminó la escuela secundaria y que no tiene el capital cultural y social etcétera etcétera tiene unas limitaciones enormes para eso o sea a lo mejor trabajar data entry es mejor que recoger cartones sí puede ser pero el asunto es que digamos el techo el piso y el techo están muy condicionados como hemos estado yo trato de transmitirles no solo por el acceso a las tecnologías sino por todo el capital necesario de competencia de habilidades para poder hacer un uso estratégico un uso provechoso de las tecnologías y reconociendo también las limitaciones que tiene ¿verdad? entonces bueno esto fue un estudio no le voy a poner todo esto porque fue muy interesante bueno y acá sí quiero pasarles una cosa muy sencillita que hicimos nosotros también pero después que terminamos el estudio de las mujeres en la industria del software ¿por qué le hicimos esto? porque una de las cosas que se dice y que que está yo diría en la agenda como una de las primeras de temáticas de preocupación es como les dije que hay muy pocas mujeres informáticas muy pocas mujeres eligen informática y muy pocas mujeres trabajan en la industria informática y eso tiene repercusiones yo comparto eso tiene repercusiones como habíamos dicho cuando hablamos de co-construcción de género y TIC en cuáles son las prioridades que políticas que políticas incluso empresariales se pueden decidir cuáles son las funcionalidades que puede tener un determinado dispositivo tecnológico etcétera es importante que haya la mayor diversidad posible ¿cierto? en una sociedad desarrollando el mundo tecnológico pero yo jamás digamos le diría a una chica porque hay muchas campañas esto es lo máximo esto es el mundo más hermoso este es el mundo en que vas a ser millonaria porque es negar una realidad y no es preparar no es preparar conscientemente a los jóvenes para entrar en un mundo que es altamente competitivo que en muchos momentos es altamente abusivo y que entonces eso no quiere decir que no van a entrar pero tiene que entrar conociendo esas realidades y desarrollando los recursos personales para afrontar esas dificultades ¿no es cierto? entonces nosotros hicimos esta pequeña cosa chiquitita que la van a ver muy modesta después que terminamos de hacer esto lo hicimos para la van a ver la van a ver la van a ver Gracias por ver el video 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 ¿Qué es el video ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Efectivamente? ¿Qué es el video? Es muy costoso Es muy costoso Es muy costoso Por eso una de las cosas que trata de decir ¿Qué es el video? ¿Por qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? No es un video? evangelizadores no a los porque es distinta letra como se dice la misma música es el revés distinta música con la misma letra o sea o la distinta letra con la misma música no me acuerdo como es el refrán pero o sea es impositivo es no participativo es no entender los procesos jerárquico porque yo te digo que eso es así y yo te lo digo y así es entonces creo que hay que pensar esas estrategias desde otros lugares ¿no? más simétricos evidentemente y de comprensión de toda esa y trabajo con eso trabajo ¿no? bueno no sé entiendo lo que vas a decir sí hay cuando las mujeres están en espacios masculinos o masculinizados porque a veces no son masculinos sino que lo que prodemina es una cultura masculinizada las alternativas que tienen y eso está tipificado es lo que se llama el transvestismo que es adoptar la cultura masculina transvestirse entonces él me grita yo le grito más él me 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 dice que que él manda yo le digo que yo mando más o sea es 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 no 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 cuestionar digamos esa línea de autoridad sino digamos colocarse en 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 esto de de la protección del del de quien tiene poder el poderoso y la otra situación digamos bueno esas serían como las cosas que más vemos pero también vemos mujeres que trabajan más que lo trabajan y que lo trabajan con colegas entonces el tema la importancia del grupo la importancia del grupo mira es fundamental fundamental entonces y les cuento para terminar esto una anécdota no sé si se las conté de mi de una una ingeniera que yo encontré una vez en un en Nueva York ¿no? bueno es una anécdota que a mí me iluminó me iluminó porque yo vi todo eso vi las las nenitas de papá vi las 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 desertoras las que las que se van porque no toleran no toleran ese clima no los toleran y se tienen que ir bueno y encontré una muchacha ingeniera en petróleo de casualidad en un bar de un museo que bueno rápidamente les cuento que me dice bueno yo dirijo todo un grupo de hombres en las plataformas de petróleo imagínense era la líder ¿cómo te llevas? le pregunto me dice bueno bastante bien pero a veces es muy difícil muy difícil muy difícil soy la única mujer en un grupo de hombres es muy difícil eso va a otro tema que es el tema de la masa crítica se cambia cuando hay una masa crítica ¿no? entonces soy la única mujer entonces ¿y qué haces? entonces ahí me cuenta una anécdota que para mí es inolvidable y dice bueno cuando yo me siento siento que voy a pasar a ser como ellos me voy al baño me miro en el espejo y me digo fulana sos una mujer y a mí eso me pareció me emocionó profundamente profundamente era una estrategia que ella había encontrado para digamos para mantener la valoración de sí misma el reconocimiento de sí misma y no trasvestirse y no desertar así que bueno eso sería lo que tengo para contar ¿tú quieres decir preguntar algo? iba a agradecer porque aquí no hay recetas mágicas para mejorar nos cuentan que la tecnología claro nos va a salvar pero nunca esa tecnología sola es cómo la utilizamos para qué la vamos a qué de bueno le vamos a poner sacar el problema de siempre pero aún con un elemento más de un y otra cosa que me gustó es que nos haces que nos veamos a nosotras mismas también en el espejo para ver cómo salimos adelante o cómo hemos salido o cómo no hemos salido y cuáles son los elementos que nos han ayudado o no que no es lo mismo para nosotras especialmente en estos países absolutamente absolutamente que no es lo mismo hay que juzgarse de otra manera sí ¿no? y nos juzgamos de una manera muy tajante de costumbre somos muy duras cuando a veces no se amerita estamos verdaderamente de pioneras todavía siempre lo estaremos yo creo bueno sí el papel de pionera tiene sus bemoles también porque no sé es verdad somos pioneras en abrir estos caminos y demás ahora yo lo que pienso es que hay que crear no quiero decir hay porque no me gusta nada hay es lo que yo humildemente hago digamos es crear espacios de aprendizaje permanente es crear espacios de aprendizaje yo aprendo muchísimo de mis estudiantes he aprendido he aprendido muchísimo no es una receta esto que les digo he aprendido muchísimo de la escucha pero que una de las cosas que hablando de educación porque es mi una de las capacidades que no se enseñan fíjense enseñamos a negociar a liderar a planificar a a a conocer nuestros derechos a cuestionar a interrogar si ustedes ven toda la lista que pero una que yo nunca vi en la lista de capacidades que la educación tendría que enseñar es a escuchar es una generación de toma de la palabra y es muy importante tomar la palabra pero a la toma de la palabra sobre todo a los grupos que han estado silenciados tantos años tantos siglos a la toma de la palabra le complementa la capacidad de escucha y entonces eso es una de las cosas que yo creo que es fundamental bueno no sé si me quieren comentar algo más yo estoy un poco cansada pero me gustaría aunque sea esta ya bueno yo también agradezco muchísimo el curso y esa observación primera que hizo sobre su sorpresa ante la ausencia de este tipo de espacio reflexivo en esta institución yo me imagino que va a dejar su huella pues nada yo también lo agradezco de veras a usted por lo interesante que ha estado este espacio de reflexión pero también a quienes como decía Marco pues propiciaron su presencia con nosotros yo siento mucho yo siento mucho que eso que observaba usted al principio sobre la diferencia yo creo que es ineludible y el detalle está en no hacerla que funcione como sinónimo jerarquía y no solamente en términos de género porque se ha insistido mucho en el género pero creo que también me gustó ese punto al principio que destacara asuntos de otra naturaleza que también son diferenciales entre nosotros y que desde luego también contribuyen a favorecer posiciones de poder o jerarquía en lugar de esto otro que estamos tratando de establecer en este espacio o por lo menos pensar en este espacio entonces bueno yo no quiero extenderme no quiero tampoco cansarla mucho pero sinceramente le agradezco muchísimo que en fin nos haya hecho pues reconsiderar estos puntos que nos haya traído experiencias muy concretas creo que fue usted muy fiel a esa idea primera de que se trataba de conocimiento para el cambio social el curso lo ha demostrado enteramente y pues nada yo creo que esto que comentaba mi colega mi amiga Margo pues en el caso mexicano es bien difícil a mi me llama muchísimo la atención la cantidad de inscripciones de violencia naturalizada que hay en el lenguaje de esta comunidad yo no olvido hablando de anécdotas una amiga que estuvo en el colegio de México con el doctorado feminista pero como dicen de hueso colorado quería hablar de la persona etcétera etcétera pero no podía sacarle usted la palabra padre o padrísimo por ejemplo para celebrar algo y entonces decía bueno es evidente que eso está tan naturalizado en una comunidad además donde se sabe que lo peor que puede ser un ciudadano es designado a partir del nombre o sobrenombre de una mujer malinche malinchista malinchismo etcétera es muy curioso esta comunidad en ese sentido y además está muy naturalizado muy muy naturalizado entonces bueno pues nada muchísimas gracias es fascinante es muy interesante esa observación yo quería decir que tuve que estar con ustedes ha sido realmente una experiencia muy linda muy estimulante y que además me ha gustado mucho que la presencia de varones que no de varones no de hombres de varones que que han participado y que han reflexionado y que bueno que pueden decir que porque género es en verdad vamos a poder cambiar cuando cambiemos esta relación social esta relación mujer varón esta relación femenino masculino no es decir yo por eso a mí no personalmente vieron que hay una campaña de he for she no de Naciones Unidas a mí no me gusta personalmente porque yo no creo que es he for she no es él para ella creo que son ambos mujeres y varones trabajando juntos para crear una una relación de de convivencia de solidaridad de respeto de respeto por la singularidad además varones y mujeres diversos porque vamos diversos pero además diversos digamos en su propia subjetividad o sea piensen una cosa hay una anécdota que les cuento que mis amigas se rían mucho que yo digo que yo soy Gloria y sus hermanas que quiere decir ese chiste que yo hago ese chiste que yo hago quiere decir que todos no somos uno somos muchos muchas porque tenemos muchísimas identificaciones o sea uno no se identifica solo con la madre se identifica con el padre se identifica con hermanos digamos desde la infancia pero además tenemos somos múltiples y hay una parte nuestra que es de una manera y otra parte que es de otra y otra parte que esa esa comprensión de la multiplicidad en la subjetividad de multiplicidad se llama multiposicionalidad para darles el concepto multiposicionalidad ¿no? multiposicionalidad entonces no es el varón y la mujer son son esos sujetos que están identificados como varones y como mujeres que necesitan rearmar vínculos que sean satisfactorios para ambos para ambos porque así en esta relación de jerarquía hay sufrimiento de ambas partes distinto distinto pero hay sufrimiento de ambas partes ¿no? entonces yo creo muchísimo no creo no es un tema de creencia que mi posición es que género es un concepto relacional ¿no? que se lo dije desde el principio y verán otros que no creen eso y me critican y que se yo pero bueno es la forma de pensar bueno así que un gusto estar con ustedes realmente y agradezco también a la cátedra Alfonso Reyes y agradezco no a la cátedra sola a las personas ¿no? porque también es importante ponerles nombre ¿no? Ana Laura y Lumi que me recibieron en Monterrey ahora empiezo yo con los nombres a ver a Liz que me acompañó y que hemos tenido unos diálogos súper interesantes a lo largo de estos tres días y que nos hemos hecho amigas casi estamos ahí empezando la amistad y espérate a nuestras queridas a Dora a Dora que está acá y a Inés porque esto se hace también se hace cuando hay personas que se comprometen no hay otra manera ¿no? así que bueno espero que no sea la última vez hasta luego aplausos gracias a Dora a Dora Gracias por ver el video.